Voy a contarles una historia muy particular Me sucedió hace unos meses en un viejo bar Un hola fue suficiente para entablar conversación Le improvisé un poema inspirado en su diadema Las intenciones del Don Juan, ya saben ustedes dónde van Cuando eran siete las cervezas, haciendo alarde de destreza La invité a mi departamento, inventando no sé qué cuento Aceptó, muy gustosa eran las dos de la madrugada Qué manera de darle fin a la jornada Pasó lo que tenía que pasar La noche fue de amar y amar Lo cómico es que al despertar, cuando urge una caricia Me dijo, son ochenta de los verdes y eso por tratarse de ti Le dije estoy acabado, mira no tengo ni un centavo Solo amanece un poquito enamorado Aceptas un cheque posfechado Me dio un beso en la barbilla que me hizo un tanto cosquillas Se vistió y se fue, a donde yo no sé Una lágrima en su mejilla y en su historia otra pesadilla Regresó y me dijo, tu deuda está saldada Yo también me marcho algo enamorado Le dije estoy acabado, mira no tengo ni un centavo Solo amanece un poquito enamorado Aceptas un cheque posfechado Que sirva de pago Por haberte amado